Torre Zeus es quizá uno de los pocos proyectos que le da la oportunidad de vivir en un área tan exclusiva como lo es Costa del Este, pero a precios aún accesibles. Con esta recomendación les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición. Aquí comienza Entorno Urbano. En el campo, playa y también en la ciudad, el proyecto Llama, ven y lo encontrarás. Entorno Urbano. Después de su éxito con proyectos en la ciudad, Inversiones da Vivienda hoy nos presenta Punta Barco Country Club. Una urbanización de playa privada diseñada con los más altos estándares de calidad en un ambiente de mucha naturaleza, con vegetación tropical exuberante, áreas sociales con piscina, casa club, parques de recreo, zona deportiva. Además de toda una gama de opciones que le permitirán relajar sin disfrutar de sus fines de semana. Nuestro proyecto se encuentra ubicado a menos de una hora de la ciudad, muy cerca de hermosas playas, de centros comerciales, supermercados, reconocidas canchas de golf y numerosos restaurantes. Punta Barco Country Club es un complejo perimetralmente cerrado con residencias unifamiliares de tres recámaras, con dimensiones aproximadas de 142 metros cuadrados. Mari, en Punta Barco Country Club contaremos con un acceso totalmente renovado a la playa. Además te cuento que somos los únicos en ofrecer el mejor precio por metro cuadrado en proyectos de playa de Panamá. ¡Garantizado! Así que usted no pierde la oportunidad de tener una casa vacacional a costos accesibles en un ambiente con mucha naturaleza, cercano a la playa y con infinitas amenidades. Grupo Chahani nos presenta Sky Golf, un proyecto que se convertirá en la emoción de tu mejor decisión. Un proyecto que tiene todo lo que buscas para vivir en la ciudad con todas las comodidades de la vida moderna. Ubicado en Altos del Golf y con cuatro apartamentos por piso, podrás escoger entre dos tamaños de 112 y 125 metros cuadrados, el espacio ideal para iniciar tu hogar. Sus amenidades como un observatorio en el piso 24 con maravillosas vistas al Parque Omar, Sky Lounge con piscina, amplio lobby, sun deck, terraza abierta, opción de depósito y un estacionamiento. Por su ubicación Sky Golf, se parece a lo que estás buscando. De hoy en adelante, cocinar será todo un placer porque podrás disfrutar de una cocina hecha a tu medida. Es por esto que hoy les presentamos Creative Cocinas, que se adaptan perfectamente a su estilo y necesidades en cuanto a dimensiones y detalles. En Creative Cocinas convertimos sus deseos personales en proyectos reales. Nuestras cocinas, de la marca Nolte, de fabricación íntegra en Alemania, destacan por su gran calidad, funcionalidad y excelentes acabados. También establecemos estándares en el uso de materiales naturales, con productos provenientes de un cultivo forestal socialmente compatible y ecológico. Jorge, en Creative Cocinas contamos con los últimos sistemas de amortiguación silenciosa en todos nuestros muebles. Déjese inspirar por Creative Cocinas y disfrute de la funcionalidad y los hermosos diseños que adornarán su hogar. Un concepto moderno y minimalista se destaca en Costa del Este. Aquí todos sus apartamentos tienen vista al mar y todavía quedan unos pocos para que usted pueda ser parte de la armonía, el lujo y la sobriedad de este proyecto. Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este, es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010. Este proyecto cuenta con dos apartamentos por piso, todos con hermosas vistas del Océano Pacífico, con dimensiones de 330 a 418 metros cuadrados, cada uno con acceso directo desde sus elevadores. Apartamentos de tres y cuatro recámaras con su baño y walk-in closet, sala, comedor y un amplio den. Cocina con desayunador, cada apartamento cuenta con dos estacionamientos, baño de visitas, cuarto y baño de empleada, área social con dos salones de festejos, gimnasio full equipado, piscinas de adultos y niños, terraza techada y abierta, parque infantil y mucho más. Torre Zeus, más que detalles, una excelente inversión. Con la calidad de AMT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. Existen lugares tan hermosos que al verlos, enamoran. Eso fue lo que me pasó cuando conocí Ensenada. Este elegante residencial frente al mar, con diseño colonial, le brindará el descanso que usted siempre soñó. Ensenada, lujoso proyecto del Grupo Equinox, un resort de playa en el Pacífico Panameño, conformado por pequeños edificios de apartamentos de 67 a 153 metros cuadrados, en PH Los Galeones y Malecón, sus amenidades. Un gran beach club, piscinas, spa, cancha de juegos, servicios de bar y restaurantes, además de una área de barbacoas, senderos para caminar, zonas verdes y un malecón con espectacular vista al mar para compartir momentos inolvidables. Te invito a que seas parte de este hermoso proyecto. Visítalo, que estoy segura que te encantará. Codbienes Raíces, con más de 14 años de experiencia en el mercado panameño, ofreciendo proyectos inmobiliarios con altos estándares de calidad, nos presenta hoy un nuevo concepto en apartamentos, ubicado en Altos de Panamá. Los invito a conocer Rocas. Rocas es un complejo privado de ocho torres de apartamentos, completamente cerrado, rodeado de verdes y amplias veredas con garita para garantizar su seguridad al llegar a casa. Sus apartamentos de 106 metros cuadrados cuentan con dos y tres cómodas recámaras, dos baños con finos acabados, una acogedora sala comedor, balcón panorámico, una eficiente cocina lavandería y área y baño de servicio estratégicamente ubicados. Del área social ni hablar, para los más deportistas hay dos canchas de básquetbol y una de fútbol, y para los más pequeños un parque con variedad de juegos para consentirlos. Por supuesto, que también cuenta con una espectacular piscina con gazebo. Para sus reuniones, una casa club con terraza techada, salón de fiestas, bar, baños y vestidores, para cualquier tipo de evento. Toda la comodidad, belleza, seguridad y diversión la encontrarás en Rocas, en Altos de Panamá. Por algo decimos que en Rocas su apartamento viene con resort incluido. Con todos los valores agregados de un área moderna y segura, Brisa Marina es una excelente opción para los que buscan vivir en la ciudad, cerca de la naturaleza y cerca del mar. Brisa Marina es un edificio de 29 pisos que le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados, con 4 apartamentos por piso de 3 recámaras y 3 baños y medio, sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio. Sus acabados de gran calidad resaltan la belleza y comodidad en su apartamento. El edificio cuenta con planta eléctrica, tanque de reserva de agua, área social con piscina y gimnasio, salones de fiestas y dos estacionamientos por apartamentos, con opción de depósitos para la venta. Ahora usted tiene la oportunidad de ser parte de las selectas familias que compraron en Brisa Marina, un proyecto con hermosas vistas al mar y toda la exclusividad que le brinda Costa del Este. Sky Point Towers, un proyecto pensado para quienes desean vivir en un lugar céntrico, accesible y con todas las facilidades que la familia moderna exige. Hoy nos presentan sus avances y su apartamento modelo. Este magnífico complejo cuenta con 3 torres de apartamentos, con metrajes que van de 72 a 110 metros cuadrados, con opciones de 1, 2 y 3 recámaras, además de sala comedor, cocina abierta, balcón, amplios ventanales, con una completa y equipada área social. Cada torre cuenta con gimnasio, salón de eventos, terrazas abiertas y techadas, son DEC y GACEBO, rodeado de lugares que le darán plusvalía a su inversión como universidades, supermercados, centros comerciales y todos los servicios a su alcance. Un proyecto que sin duda llenará todas sus expectativas. Decídase ya a formar parte de la mejor forma de vivir en Sky Point Towers, un espacio por encima de todo, con el respaldo de Pacific Hills a la vanguardia de proyectos inmobiliarios líderes en Panamá. Hoy los quiero llevar a un recorrido virtual de lo que pronto se convertirá en uno de los mejores proyectos para vivir en Costa del Este. Su nombre, PH Ulises. Este lujoso proyecto de 115 unidades le brindará todas las comodidades y exclusividad que usted se merece. PH Ulises contará con apartamentos de gran metraje desde 266 a 300 metros cuadrados. Con balcones y ventanales de piso a techo para apreciar los más bellos atardeceres. Las hermosas vistas al mar serán su compañía todos los días. Con espaciosa sala comedor, cocina, balcón, sobre de granito, walking closet, tina y los más finos detalles. Con acabados importados de gran calidad que garantizan su inversión. Gran lobby y puerta cochera, nueve elevadores de alta velocidad, depósito privado y tres estacionamientos por apartamento. PH Ulises contará con una magnífica área social de 2.400 metros cuadrados con piscina tipo Infiniti para adultos y niños. Además, salón de fiestas, juegos para niños, gimnasio y mucho más. Invierta seguro e invierta en un estilo de vida inigualable. PH Ulises con la calidad y respaldo de AMT Properties. Una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fabio Campos. Bienvenidos a Global News. Hoy vamos a estar hablando sobre las tarjetas de crédito. Global Bank presenta Global News. Primero, ¿qué es una tarjeta de crédito? Es un instrumento financiero que le permite al consumidor poder realizar sus compras al crédito de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato. Entre sus ventajas, ofrece flexibilidad de pago, ya que puedes realizar abonos a capital o en cuotas mensuales. Pagarla es muy fácil, ya que puedes pagarla por banca en línea o en cualquiera de nuestras sucursales. Y por último, puedes utilizarla en cualquiera de nuestros cajeros automáticos. Veamos ahora los elementos esenciales de la tarjeta de crédito. Cuota o pago mínimo. Es el que el banco calcula cada mes con relación a la deuda adquirida para determinar el monto mínimo que se debe cancelar del crédito. Intereses. Costo que se debe pagar por la tarjeta de crédito. Lo podemos encontrar como un valor adicional que se calcula cada mes sobre el saldo de la tarjeta. Límite. Es el tope máximo de dinero aprobado por el banco y que se puede gastar con la tarjeta de crédito. Corte. Fecha mensual que toma el banco para hacer el cálculo de la deuda, pago mínimo e intereses que aparecen en el estado de cuenta. Por último, algunos consejos para el buen uso de su tarjeta de crédito. Haga el esfuerzo de realizar abonos mayores a capital, así usted pagará menos intereses. Intereses. Destínelo para hacer ciertos pagos que estén debidamente presupuestados. Lleve un estricto control de su tarjeta de crédito. Y muy importante, evite las compras impulsivas. Esperamos que estos consejos le sean de utilidad. Así verá que su tarjeta de crédito se convierte en su mejor aliado. Yo soy Fabio Campos. Hasta aquí Global News. Global News llegó a ustedes gracias a Global Bank. Amigos de Entorno Urbano, hoy quiero mostrarles los avances en la construcción de un proyecto que promete brindarles calidad de vida. Ubicado en Urbanización Los Ángeles, cerca de todo y con el mejor precio por metro cuadrado. Les hablo de Leap Tower. Leap Tower es una moderna torre de 16 pisos diseñada por el reconocido arquitecto Jesús Díaz. Contará con un área social con salón para eventos, gimnasio, piscina y amplias terrazas para tomar el sol. Cerca de restaurantes, farmacias, supermercados y no uno, sino tres. Escuelas, agencias de autos, centros comerciales, tiendas de servicio y la lista continúa. Sus apartamentos van desde 111 a 120 metros cuadrados. Todos con espaciosa recámara principal con ventanal y closet de pared a pared, sala, comedor y práctica cocina abierta con muebles modulares de diseño italiano con sobre para desayunador en granito natural. Balcones de diferentes tamaños a escoger, cuarto de servicio y un estacionamiento por apartamento. Como ven, este proyecto muy pronto será una realidad y una excelente opción para vivir céntricamente. Así que llame ya a Inversiones Natacha y disfrute más de su hogar viviendo en Leap Tower. Baby Castile nos presenta su nuevo detergente líquido que le dejará su ropa suavecita y con un agradable aroma a bebé. Baby Castile, especialmente formulado para lavar y cuidar la ropa fina y delicada de toda su familia. Contiene suavizante, es hipoalergénico y no maltrata su ropa. Detergente Baby Castile, mayor contenido a menor precio, porque tu familia lo merece. Construyendo Panamá, el informativo del sector construcción panameño. Para publicar con nosotros, contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si quieres conocer el verdadero sabor de la comida libanesa en Panamá, te invito a Beirut. San Francisco es un corregimiento que pertenece al conjunto urbano de Panamá. Representa su eje comercial, financiero y turístico de la capital panameña. Y qué mejor que estas cualidades para vivir cerca de todo, en Premium Tower. Este proyecto, además de su ubicación, lo caracterizan sus amplios espacios y hermosas vistas al mar o a la ciudad. Con apartamentos desde 159 a 235 metros cuadrados. Con tres recámaras, cada una con su baño. Un fascinante walk-in closet en la recámara principal. Excelente sala comedor y amplia y moderna cocina abierta. Además, este proyecto cuenta con 20 años de exoneración de impuestos. Premium Tower cuenta con dos accesos de entrada y salida independiente. 25 estacionamientos de visita. Circuito cerrado de TV monitoreado 24-7 para su seguridad. Un elegante lobby de doble altura con acapados de mármol. Área social con piscina para adultos y niños. Y cuenta además con un increíble sky view. Con este proyecto, Viviendas 8 le ofrece ubicación, distinción y elegancia. Lo invitamos a visitar su apartamento modelo y se convenza que al vivir en Premium Tower, usted tendrá una verdadera calidad de vida. ¿Recuerda cuando instalar una lámina de Gibson era una tarea tediosa y lenta? ¿O clavar en una superficie dura era algo casi imposible? Eso es cosa del pasado, porque ahora Metal Pan ha traído a Panamá la nueva pistola a gas AcuTrack. AcuTrack es una innovadora pistola a gas, capaz de clavar en casi cualquier superficie. A diferencia de las pistolas convencionales, que tardan casi un minuto para cada disparo, AcuTrack puede hacer hasta 30 en el mismo tiempo. Esta es una herramienta muy segura. Otras pistolas lanzan clavos. En cambio, AcuTrack solo clava al presionarla contra una superficie, lo que impide utilizarla como un arma en potencia. Otra ventaja de AcuTrack es que permite cargar más de 30 disparos en pocos segundos y cada carga de gas es suficiente para 1.200 clavos. Madera, metal, concreto. Nada detiene a la AcuTrack. Señor constructor, modernícese y ahorre tiempo y dinero, porque de ahora en adelante su trabajo será más fácil con AcuTrack. De venta exclusiva en MetalPan. Si usted está pensando en expandir su negocio o iniciar uno propio, esta es su oportunidad, porque ya abrió Plaza Villa Zahita, un espacio para crecer en el área norte de Panamá. Viene Raíces Cots al hacer una inversión de un proyecto como este, hace mucha investigación, mucho estudio de mercado y decidimos que esta era un área que necesitaba algo en el medio de lo que es la población. Este centro comercial, esta plaza, está rodeada de todo un montón de barriadas. Hay como una población de 50.000 personas. Aquí tenemos a mucha gente que ha venido a poner su negocio pequeño. Sabemos que cualquier persona que quiera invertir para comprar o alquilar sus locales comerciales va a tener muchísimo éxito. En Plaza Villa Zahita tenemos locales comerciales disponibles y lo mejor, a un superprecio por inauguración. No lo piense y llame ya a Bienes Raíces Cots. Se vende lujoso penthouse tipo duplex en el edificio Ocean Drive, ubicado en Punta Pacífica. Este penthouse se encuentra en los niveles 35 y 36. La planta baja cuenta con sala con doble altura. Estudio DEN con baño completo, balcón, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio. En la planta alta cuenta con cuatro amplias recámaras, cada una con baño interno y sala familiar. Sus acabados, piso de mármol italiano. Este lujoso penthouse puede ser suyo. Contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Usted todavía puede tener calidad de vida eligiendo un proyecto con una céntrica ubicación, amplios espacios y con un excelente precio. Esto y mucho más es lo que le ofrece Macedonia Towers. Este gran proyecto de los arquitectos Mayol y Mayol es una opción habitacional ideal, que le brinda cercanía, comodidad y valor a su inversión. Con formado por dos torres de 25 pisos, cuatro apartamentos por piso, los cuales se destacan por su alta funcionalidad. Apartamentos de dos recámaras de 95 y 101 metros cuadrados, dos baños, sala comedor, balcón, cocina, lavandería y un estacionamiento. Con todos los servicios a su alcance, Macedonia Towers hoy nos presenta su apartamento modelo, para que se convenza del porqué este es el proyecto que usted necesita. Con una hermosa área social ubicada en el nivel 25, que incluye piscina para adultos y niños, terrazas abiertas y techadas, salón de festejos y un área de parque para niños, garita de seguridad, planta eléctrica, dos elevadores por torre, gimnasio y estacionamientos de visita. Garantizar su inversión es posible si sabe elegir el proyecto adecuado. Y Macedonia Towers es una oportunidad que solo le ofrece a MT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. Tribaldos Real Estate Corp, empresa líder en el mercado de bienes raíces en Panamá, ofrece asesoría por la compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Ingresa a nuestra página web www.tribaldos.com.pa donde podrás encontrar la propiedad o proyecto que siempre soñaste. Uno de nuestros asesores de venta con gusto te guiará en tu inversión inmobiliaria. Eso que tienes en mente, hazlo realidad con Tribaldos. Un hombre con estilo, sabe donde buscar. En Oscar de la Renta, encuentro siempre lo que busco. Distribuidora H Sanetatos, elige vinos y licores de todas partes. Atrévete a saborear delicias, vinos y licores de H Sanetatos. Un mundo de sabores y buenos momentos, esperan por ti. El bombillo no cabe duda que fue una brillante idea y este ha evolucionado con la tecnología. Aunque actualmente se considera poco eficiente, ya que el 95% de la energía se transforma en calor y solamente el 5% en luz. Pero con los productos Silvania, usted conocerá el verdadero ahorro hasta de un 90% de energía y no calientan el medio ambiente. Lo iluminan. Hubble Silvania es una empresa líder en soluciones de iluminación profesional con más de 100 años de experiencia en la producción de fuentes de luz y accesorios que van desde bombillos ahorradores, tubos fluorescentes, bombillos halógenos, bombillas HID y la nueva tecnología LED. Nuestros productos son de iluminación inteligente, cuidan nuestro planeta y ahorran hasta un 90% comparado con la lámpara incandescente. Además tienen larga vida, están libres de mercurio y su encendido es instantáneo. Ahorremos energía, cuidemos el medio ambiente y la próxima vez que necesite un bombillo o una lámpara, acérquese a su tienda favorita y pregunte por los productos Silvania. Silvania, ilumina tu vida. Hoy en día se ha vuelto un poco difícil en Panamá encontrar apartamentos que estén ubicados céntricamente y a precios accesibles. Pero hay algunas excepciones que nos llevan a decir que vivir bien no cuesta más. Por eso le presentamos hoy PH Centennial, un proyecto ubicado en Parque Lefebvre a solo una cuadra de la Vía Cincuentenario. Estratégicamente ubicado en la avenida Tercera B Sur, Parque Lefebvre y a tan solo una cuadra de la Vía Cincuentenario. Muy cerca de restaurantes, supermercados, bancos, centros educativos y todas las facilidades que usted necesita para vivir cómodamente. Contamos con tres fabulosos modelos de apartamentos cuidadosamente diseñados pensando en la comodidad de su familia. Apartamentos desde 60 a 67 metros cuadrados, sala comedor con balcón opcional, cocina y lavandería ventilada con una o dos recámaras con gran privacidad. El proyecto cuenta además con dos torres de apartamentos de elegante fachada y arquitectura moderna. Locales comerciales con planta baja, lobby individual con portero eléctrico en cada torre. Planta eléctrica para áreas comunes, dos elevadores por cada torre, conexión central de gas para así lograr ahorros energéticos. Un fabuloso nivel de área social y recreativa para el entretenimiento de toda la familia y mucho más. Y le tengo un dato, solo quedan 10 apartamentos y para que no lo piense dos veces, le están financiando hasta un 98%. Así que llame ya a Inversiones Natacha y venga a vivir céntricamente en PH Centennial. A la hora de pegar, buscamos un adhesivo que nos dé solución de una vez y para siempre. Y eso es Gorilla Glue. Gorilla Glue cumple con su trabajo a la primera, mientras otros no pueden. Solo necesita humedecer con un poco de agua y verá el poder de Gorilla Glue pegando madera, piedra, metal. Cerámica, PVC y más. Es muy fácil de usar, se humedece, se aplica Gorilla Glue y se presiona. Su poder adhesivo es algo increíble y es 100% resistente al agua. Para cualquier cosa que usted quiera arreglar, con Gorilla Glue hará un buen trabajo, ya que cuenta con una línea completa de adhesivos como Gorilla Glue tradicional, Gorilla Tape, Gorilla Super Glue y otros. Para que lo que usted pegue, nadie lo despegue. Gorilla Glue, para los trabajos más exigentes del planeta Tierra. Distribuye grupos anetratos. Hemos llegado a la parte final de esta edición y como en Entorno Urbano somos sus asesores y amigos, les recomendamos aprovechar la gran oportunidad de vivir en un área tan exclusiva como es Costa del Este, pero a precios aún accesibles. Son pocos los apartamentos que nos quedan aquí en Torre Zeus. Además, si le interesó alguno de los otros proyectos que le mostramos en el programa de hoy, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con mucho gusto le atenderemos o síganos en nuestras redes sociales para estar enterado de los últimos avances inmobiliarios de Panamá. ¡Hasta pronto! En el entorno urbano, más tus sueños realidad, con tu nueva casa en un nuevo hogar, lo que estás buscando aquí se revelará. En el campo, playa y también en la ciudad, el proyecto Llámame y lo encontrarás. ¡Gracias!